Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproches que nos duela Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvuela Y el sol se le hace tarde a salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol que yo les toque ande baila Por hoy en adelante yo soy mano Solo cartas marcadas has de ver Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas que hasta a ti Te haré perder